Ya lo presenté, Fiscal Óscar Montesioca, Fiscal de Justicia de Quintana Roo. Gracias por aceptar esta llamada de Grupo Fórmula. Gracias a ti, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fiscal. Comencemos con lo más reciente. Ha sido clausurado la atracción de este parque de diversiones. Entonces, Grupo Xcaret, a través de un comunicado, reconoce, acepta que hubo un error humano. Y quizá donde está la discrepancia fiscal es entre esta versión en donde se dice al padre, a la familia, que son originarios de Durango y que fueron de vacaciones para divertirse, para relajarse, allá a Xenses, fue condicionado a que primero les firmara un perdón legal para entonces poder tramitar la entrega del cuerpo de Leonardo. ¿Qué es lo que sabe usted con precisión, Fiscal? Bueno, yo creo que fue al revés, según la información que me han subido mis subalternos. Quiero comentarte que se acuerda lo que tenemos. Antes que nada, lamento mucho este accidente donde perdiera la vida a un menor de edad. Para nosotros es muy doloroso y como Estado estamos consternados. Pero, sin embargo, desde la óptica de la Fiscalía, pues tenemos que procurar justicia. Y efectivamente, padre, nosotros tenemos conocimiento por una notificación médico legal que nos hacen a través del 911, acuden los elementos de la policía y nos dan la noticia criminal con un antecedente de la muerte del menor por sumersión. Se ordena el traslado del cuerpo al Servicio Américo Forense, que eso es obligatorio, es un requisito de ley para la práctica de la necropsia. Ya estando el cuerpo en el CEMEPO, se presentó el padre de la víctima. Según me informan, él pidió que no se practicara la necropsia, pidió que hubiera una dispensa y se le explicó que eso no era procedente en razón de que es un acto de investigación que es necesario para el tipo de delito que se investiga. Esta petición fue acompañada además de apoyos del gobierno del estado de Durango, de algunos funcionarios. Sin embargo, el Ministerio Público le comenta que la forma que podría dispensarse es que él otorgara el perdón legal en favor de la empresa para el efecto de que ya no se continuara con el trámite, porque así lo valoró el Ministerio Público en ese momento. Entonces, no se le condicionó nunca la entrega del cuerpo, sino que tenía que practicarse la necropsia. El Ministerio Público entrega el cuerpo y posteriormente otorgó un perdón legal que desde luego no extingue la acción penal de ese perdón legal, no procede ese perdón legal en este momento. La investigación está abierta y nosotros vamos a continuar con la integración de la carpeta de investigación. Como sea, es la información que me han dado. Sin embargo, nosotros vamos a iniciar una queja en inspección interna para revisar toda la actuación del agente del Ministerio Público y si hay una responsabilidad administrativa y o penal en la seguridad que se va a aplicar. Lo que sí es necesario es recabar una ampliación de la entrevista del papá de la víctima para el efecto de establecer, ya hay de manera detallada, bien precisa, cuáles fueron las irregularidades del Ministerio Público y, por supuesto, estar en consecuencia. También si él fue presionado por este grupo empresarial, por sus abogados, pues también eso puede constituir una conducta elígica que también debe de ser investigada. Bien, pues, fiscal, lo dejamos aquí. Vamos a platicar, por supuesto, con el doctor Miguel Luna Calvo a continuación y podremos hacer algunas de estas preguntas. Quiero imaginar que la Fiscalía tiene puertas abiertas, una línea de comunicación directa dispuesta para escuchar al doctor Luna Calvo. Por supuesto, hágame el favor de decirle que estamos en la mejor disposición, que su expediente siga abierto, que aun cuando él haya hecho esa expresión, es incocedente y se hace una valoración y nosotros continuaremos con la investigación de los hechos. Muy bien, lo precisaremos. Muchas gracias, fiscal. Gracias a ti. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias. 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 Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Grupo Fórmula.mx.